Son 750 pesos durante 6 meses, para esas madres de hoy, la generación de poco a 15 meses. Tenga, compañero. ¿Usted cree que usted mueve la cara a mí de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿O de payaso? ¿Pero cómo es así? ¿Usted cree que yo voy a parquear me dieron aquí para que me dé 30 o 25 pesos? ¿Por qué? No lo parqueo. Cuando vuelvo, usted se parquea allá mejor. No, pero cójalo, sea humilde. ¿Usted no sabe si es lo único que yo tengo? Sea humilde usted. Tenga, cójalo. Sea humilde usted. Cójalo tenga. Sea humilde usted, le digo. No, yo estoy diciendo humilde, eso es lo que tengo. No me separe aquí. Si tiene 25 pesos ni 30, no me separe aquí. ¿Cuánto tengo que tener? Él no lo quiere. ¿Cuánto tengo que tener? ¿100? Quiero decir que 30 pesos, un hombre que se va para aquel lado y viene con 30 pesos. Oye, con 30 pesos le paga pasaje. ¿Y si ese es lo único que yo tengo? Yo lo decía. Tenga, tenga. Mira, aquí tengo un peso. Son 16. Para próximos, José. Si usted no... No, porque él no quiere. No, usted sabe. Él dice que son 30 y 40, que tengo que darle 100. Sea humilde porque usted no sabe si ese es lo único que yo tengo. Y yo vengo siempre aquí. Una vez yo vine y le di a usted 25 pesos y me lo tiró en el piso que no lo quería. No, entonces no tenía que volver. No sea tan descarado. Entonces me está... No sea tan descarado. Mire, tenga. Venga, y no vuelva más. Ah, porque usted es dueño de la plaza. Mire, 15 pesos. Métaselo con el culo, mamagüevo. Con el culo que tiene que meterse en un maricón. Hijo de perra. Gracias. Ha, ha, ha. Ha, ha.